Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros maridos, igualmente, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a herederas, juntamente, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y finalmente, sed todos de un consentimiento, de una afección, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados, para que poseáis bendición en herencia. Porque el que quiere amar la vida, y ver los días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, y haga el bien, busque la paz, y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen males. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar, si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre aparejados para responder a cada uno que os demande razón de la esperanza que está en vosotros, y esto con mansedumbre y reverencia. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en el Cristo. Porque mejor es que seáis afligidos haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Porque también el Cristo padeció, una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua. A la figura de la cual, el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesús el Cristo, el cual está a la diestra de Dios, siendo subido al cielo, a quien están sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Primera de Pedro capítulo 4 Pues que el Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento. Que el que ha padecido en la carne, cesó de pecado. Para que ya el tiempo que queda en la carne, viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida, hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en nasibias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en orgías, y en abominables idolatrías. Y esto parece cosa extraña a los que os vituperan, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, y vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados, y velad en oración. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedaos amorosamente los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, administrélo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado, por Jesús el Cristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Carísimos, no os maravilléis cuando seáis examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciera. Mas antes, en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, gozaos, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis en triunfo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, él es blasfemado, mas según vosotros, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o codicioso de los bienes ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Porque es tiempo de que el juicio comience desde la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que ni creen ni obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Criador, haciendo bien. Primera de Pedro Capítulo 5 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones del Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentad de la manada de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia vergonzosa, sino con ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino de tal manera que seáis ejemplos de la manada. Y cuando apareciere el gran príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, sed sujetos a los ancianos, de tal manera que seáis todos sujetos unos a otros. Vestíos de humildad de ánimo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesús el Cristo, después que hubierais padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Por Silvano, el hermano fiel, según yo pienso, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando, que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con beso de caridad. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesús el Cristo. Amén.